¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Dragon Ball Xenoverse 2 y les traigo una aclaración o... bueno, que aclaración ni que nada hoy venimos con nueva información que ha salido sobre Dragon Ball Xenoverse 2 así que comencemos ya bueno, para empezar, finalmente si el Dragon Ball Xenoverse 2 se ha retrasado al 2 de noviembre eso cae un martes 2 de noviembre, ¿vale? eso quiere decir que iba a salir, creo que era un viernes, sí, iba a caer el viernes 28 de octubre y bueno, pues finalmente se aplaza al martes de la siguiente semana no pasa nada, son 5 días que bueno, perdemos un fin de semana de juego pero no, bueno, pues por lo menos nos han atrasado un mes o dos o tres como ha pasado con el Dragon Ball Xenoverse 1 y la beta de Dragon Ball Xenoverse 2 se viene en dos partes se viene en la beta cerrada, que es su día de lanzamiento es desde el 8 de octubre al 10 de octubre eso quiere decir que desde el 8 de octubre quien tenga reservado el Dragon Ball Xenoverse 2 digital, o sea, por Play Store bueno, estoy hablando aquí de Play 4, no, no, en equipo, pues me imagino que será lo mismo los que lo tengan reservado de Play Store, pues le darán un código que cancelarán o directamente, pues ya le ponen como en pre-to-play o en demos o algo pues le saldrá disponible para descargar o lo que sea, pero vamos, que se van a enterar de cómo es si o si vale, Play Store se encargará de comunicarnos o como sea, ¿vale? y la beta abierta, que saldrá un par de días después, que es un poco más de tiempo, son tres días es del 14 al 17 de octubre o sea, primero tendríamos la beta cerrada, que sería el día 8 al 10 tenemos dos días y después se reanuda otra beta del 14 al 17, que esta pues simplemente lo único que hace falta es tener lo típico, ¿no? la cuenta de la Play, ya está, te vas al free-to-play o a demos, no sé dónde lo pondrán y te la descargas y la jodas, simplemente, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre la beta cerrada y abierta? pues, bueno, es muy sencilla, la beta cerrada indica que los jugadores que lo tengan reservado pues tendrán el privilegio de jugarlo primero y hombre, eso pues, entiendo, mira, para los youtubers o para la gente que quiera tener en primicia, ¿no? los primeros gameplays oficiales, teóricamente o por lo menos en su idioma, yo que sé en español de Dragon Ball Sinov2, pues, hombre conviene mejor tener la beta cerrada, ¿no? porque encima así se descarga más rápido no puede que te dé problemas de que si hay mucha gente descargándola y no te deja etcétera, ¿vale? y además, pues, que tiene dos días extras para poder jugarlo, ¿no? o sea, eso ya es de lujo y, bueno, eh... y que la beta abierta, pues, me imagino que llegará con menos personajes y con menos mapas bueno, los mapas no, porque realmente son los mismos y... más nada Dragon Ball Sinov2 al final contará con 81 personajes y... no, mía, este mismo se llama Cris de tuya madre, qué bonito nombre y ya está, pues, nada finalmente se ha trazado dos betas la beta cerrada y abierta y contará con 81 personajes los cuales se incluyen personajes que se nos han sido revelados como ya habréis visto en los trailers de películas y Gohan del futuro así como único que teóricamente podríamos incluir como que es de la historia de Dragon Ball Z y... más nada ¿vale? así que... ahhh... suscríbete para más información sobre Dragon Ball en general y Dragon Ball Sinov2 específicamente y hasta entonces hasta el siguiente vídeo sub indo para el video ¡Suscríbete! Next Illusion